No, nosotros no recibimos ningún dinero, por el contrario, conseguimos el respaldo financiero de la Corporación Andina de Fomento, el presidente Enrique García. Nunca he recibido ningún dinero del señor Barata ni del señor Mayman, entonces ya no hay justicia, se ha politizado todo, mi familia está enferma, no solo mi hermana. No, no, no. ¿Cuántas veces ha mentido Toledo? Porque decía que no, que sí, innumerables veces. Toledo habrá mentido n veces y n veces al cuadrado, haciendo sumas y restas, lamentablemente es la gran estafa política de este siglo XXI. No hay, no existe presidente ni siquiera latinoamericano que tenga esa cantidad de dinero, ¿no? Y hay que recordar que Toledo no solo solicitó una coima para Odebrecht, ¿no? Solicitó una coima también a Camargo y Correa, ¿no? Eso está también documentado, también le cayó a Mayman, ¿no? Y esta cifra, ¿no? Si uno se pone a analizar 30 millones, ¿no? Él solo, con la cifra de él solamente, se traspasaba el acuerdo que se firmó en Estados Unidos, donde Odebrecht decía que había dado acá 29 millones, ¿no? Él solo se come esa cifra. Fue probablemente, eso no lo podemos saber, ¿no? Todavía, pero probablemente pudo haber sido el presidente que más coima, más sobornos recibió, lo que está implicado. Su coima, si uno se pone a pensar bien, la coima documentada para Toledo es estratosférica respecto a los demás funcionarios, a los otros presidentes. Cobraba bien el Cholo. Y exigía, ¿no? Exigía, claro. Es una forma campechana que al final es grotesca, ¿no? Es grotesca la forma como él le solicitaba a Barata, iba a su casa, lo llamaba, ¿no? Pero totalmente creíble, Marco. Totalmente creíble. Oiga, Barata, pague, carajo, ¿no? Pague, carajo, ¿no? Se puede decir esto ahora, ¿no? Pague, carajo. Es la forma que él, de la manera que él se dirigía a todos, ¿no? Yo he cubierto Palacio y él a veces, este, él bajaba y se dirigía así a los periodistas, ¿no? El día el periodista bajaba, te metía un, como si es un lapo, te abrazaba, carajo, ¿no? O sea, yo sí lo veo pidiendo de esa manera, este, plata a Barata, ¿no? Pero pensemos en el digi, en la cifra, ¿no? Son 30 millones de dólares, ¿no? Es una cantidad, este, grotesca que emula, pues, este, no sé, un dictador de Centroamérica, ¿no? Caribeño, un dictador caribeño. Un típico, este, un general caribeño que se levante en peso, pues, este, el país, ¿no? Pero fue justamente lo de ese principio lo que dolió más, quizá, de todos los presidentes implicados en el caso Lavallato, ¿no? Porque Toledo generó ilusión en su momento, era el abanderado, la lucha contra la corrupción, se traía abajo una década. Tu generación y mi generación ha marchado, ¿no? O sea, yo recuerdo haber ido a la universidad a marchas, este, uno de los días, de los cuatro suyos, yo he ido, ¿no? A marchar, ¿no? O sea, él concitó una atención, era una esperanza después del fujimorato, ¿no? Era el cambio. Por eso que es la gran estafa política de este siglo, ¿no? O sea, no hay, no existe, presidente, este, repito, insisto, tan grotescamente ampallado, pillado. No existe un tipo tan errático y tan mentiroso, ¿no? O sea, tiene mentiras, o sea, te contesta el teléfono y te dice que él no te está contestando, ¿no? O sea, es un tipo que, y también eso, incluso, y también no debemos olvidar que es el más impune de todos, ¿no? Hay un camino de impunidad. Porque él se fuga y vive relajadísimo. Pero su camino no empieza ahí, ¿no? Nosotros, el caso Ecoteba, que es la... Claro, cuéntanos un poco eso, los antecedentes. El caso Ecoteba nace a partir de la publicación aquí, el periodista Oscar Libón publica en el diario Correo los registros públicos de la compra de una mansión por la suegra, ¿no? Nosotros pudiendo un poco unir los rompecabezas y acercándonos, porque ya lo puedo decir después de tiempo, ¿no? El señor Toledo estuvo buscando una mansión y no solamente tocó a la puerta de la mansión que finalmente compró, ¿no? Sino toda la calle Cazcajal, todo Casuarinas, ¿no? De manera muy discreta sabía que él estaba detrás de una mansión. Eso era conocido. Nosotros pudimos hacer contacto no solamente con los corredores que públicamente aparecieron. Un corredor, ¿no? Que también lo quisieron cerrar, ¿no? Porque él tampoco es un tipo que no paga. Pero parte de ahí... Es un tipo que te cierra, ¿no? Exacto. Parte de ahí, porque hasta eso ya suena muy Toledo, o sea, y es tragicómico, ¿no? Quiere cerrar a un corredor, no quiere pagar la comisión. Así es. Y yo te puedo decir, ahora te puedo decir que no es el único corredor que se sintió estafado por todo. Ajá. Y esas ventas no fueron las primeras. La primera que forjó no es la que conocemos. Pero, ¿qué pasaba ahí? Que nadie quería en Casuarinas, ¿no? Que venga una offshore y te compre la casa. Que la plata venga de afuera o que otra persona firmara o adquiriera nominalmente una mansión que un expresidente te está pidiendo. Le solía mal ya ahí. Totalmente. Entonces, con esos datos nosotros pudimos llegar a la certeza que esto venía de Centroamérica, del paraíso de offshore llamado Costa Rica, ¿no? Y tú te fuiste hasta Costa Rica y encontraste a la señora, ¿no? Es un reportaje que nos congratula mucho después de tiempo porque partimos absolutamente de cero, ¿no? Es ir a otro país, a otra realidad. Es empaparnos desde la bibliografía hasta hacer una inmersión de cómo se movían las offshore, cómo se movían los abogados. Hasta hacer un seguimiento periodístico en tiempo récord, ¿no? En una semana para encontrar a la persona que nominalmente firmaba como presidenta de Coteva, ¿no? Llegar al estudio de abogados que lo formó, el estudio Melvin Rudelman. Yo creo que de ahí hay un antes y un después del señor Alejandro Toledo. Un antes y un después de la publicación de la offshore Coteva Consulting. Claro, porque esta señora a la que tú sigues, efectivamente, tú le muestras los papeles en el reportaje y ella simplemente no sabe qué decirte. Es una persona, una señora de limpieza. Sí, es una señora de limpieza y eso también es parte de estas maneras de hacer offshore, ¿no? Con los empleados del mismo estudio. Yo no conocí el estudio y siguiéndola pudimos determinar que se había hecho en el estudio Melvin Rudelman. Tuve un encuentro breve con estas personas del estudio y me dijeron básicamente en ese momento, ahí entendí cómo era la magnitud de lo que estábamos hablando, ¿no? Estas son personas que hacen offshore de quién sabe qué, de qué fortuna millonaria, ¿no? Y probablemente, probablemente mala vida, pero me dijeron nunca lo vamos a decir, nunca vamos a decir quién es el verdadero dueño, pero las maneras de hacer las offshore aquí son así, ¿no? No es ilegal, ¿no? Y eso apeló, pues, este, Maiman, ¿no? Y lo que se determinó es un dato clave también, que Toledo estuvo ahí. Luego el señor Melvin Rudelman es el primero que enuncia, que declara que el señor Toledo, estando ahí, le había indicado el nombre de la famosa offshore Ecoteva, ¿no? Ahí se le cae todo, ¿no? Ahí ingresa Maiman, se cae la mentira, se ve que esto es un gran engranaje típico de un manual de lavado de aquí. ¿Por qué crees, Marco, que finalmente Maiman termina echando a Toledo, ¿no? Termina convirtiéndose en colaborador eficaz y su declaración es clave para cerrar todo este círculo. Así es, eso es básicamente por una cuestión, ahora creo que estamos bastante cerca de saber lo que es una cuestión de salud. Él no puede salir de Israel y él tiene este problema de salud. Entonces, ninguna persona, ¿no? Una persona que se mueve por el mundo, que tiene mucho dinero y que puede pagar por su salud, no puede estar ceñido a un solo lugar geográfico. Eso también es lo que le pasa a muchos, por tomar un ejemplo, ¿no? La colaboración de OAS es de ejecutivos, no es de empresa, ¿no? Inicialmente. Es porque los ejecutivos son gente de 40, 50 años que no quieren, que tienen un futuro laboral y que no quieren que al salir de Brasil les caiga una orden por algo que tengan en otro país, ¿no? O sea, eso es una cuestión por necesidad, finalmente, ¿no? Pero, básicamente, este señor Maiman acompaña en el camino de impunidad y hay que recordar el camino de impunidad y nunca el ciudadano debe olvidar el camino de impunidad a Toledo que incluye, básicamente, lo siguiente. Primero, comisión del Congreso con congresista que hace un informe en minoría y dice, sí, la plata es de Maiman, Toledo es inocente. Congresista, León. Después, una fiscal que llega a una investigación, la fiscal Parco, que dice que se abstiene de denunciar a Toledo. No sé si te acuerdas. Y denuncian a doña Eva Fernemun porque ella nominalmente aparecía en los papeles. Cuando ya Costa Rica había congelado cuentas, cuando ya a Costa Rica le parecía un chanchullo tremendo. Luego, mira, 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 ahí hemos perdido dos años. Ecotea se ha aparecido en 2013. ¡13, ¿no? Claro, y el caso Lavallato recién aparece en Brasil, me parece, 2014. 2014. ¿Y acá en Perú? 16, finales del 16. 17, ¿no? Lo que nunca olvidemos de este camino, ¿no? Dos años de impunidad total para luego el caso llega a un juez, el juez Abel Concha. Abel Concha, claro. Ahora está preso, usado de corrupción. O sea, un año más. O sea, nunca hay que olvidar que supimos siempre de Toledo y que él tuvo el desparpajo de presentarse a elecciones. Él ha estado en la cédula presidencial de las últimas elecciones. Y le pedía plata a Barata nuevamente para su campaña, efectivamente. O sea, tenemos la declaración de Barata donde él pide de manera grotesca. Eso ha sucedido al final de su gobierno, 2006, 2007, y le han pagado hasta el 2010. Él postuló, iba a pasar a segunda vuelta en el 2011. Lo recuerdas, se desbarrancó al final, ¿no? Pero tenía 32% de aprobación. Estaba puntero en algún momento, claro que sí. Estaba puntero en enero, hasta enero del 2011. Tenía grandes posibilidades con 30 millones ya coimeados, con un pedido de coima a Camaro y Correa, con esas pedidas grotescas, a Barata visitándolo y llamándole su casa. Después sale, él se decide comprar la mansión porque pierde seguramente las elecciones. La señora Carr pujando, pujando, que quiere ir a Casuarinas, ¿no? Porque él vivía en Camacho. Pasa todo esto, aparece Coteva y pasa este camino de impunidad, que no sé si se acuerdan, le permite estar en una cédula presidencial. Increíble. Como si nada, ¿no? Él postuló para ser nuevamente presidente de la República. Y pudo ganar. Por obra y gracia, en el 2016, de un juez que ahora está preso. Ahora, ¿cuál crees, Marco, que sea la repercusión de haber detenido a Toledo y Toledo en Perú? No es lo mismo Toledo en Estados Unidos detenido que Toledo en la Heroes junto a Alberto Fujimori. ¿Crees que eso sea una bomba política? Porque, lo decía en el corte, ¿no? Vamos, Toledo solo no pudo hacer todo esto. Pero pedir 35 millones para entregar un proyecto millonario como la interoceánica implica más gente. Así es. Implica que tú conduces, que tú le dices a un ministro, haz esto, pero que el otro ministro lo hace, ¿no? Que pudo o pudo sospechar o tal vez supo, ¿no? Entonces, esas responsabilidades suceden cuando un expresidente, alguien de la talla de un expresidente viene, ¿no? No es tan sencillo que venga, digamos, no es tan sencillo para muchos políticos tener al presidente Toledo y que algún día se decide hablar, ¿no? Porque finalmente, lamentablemente, para nuestra democracia, el señor se está jugando nuevamente terminar sus días en la cárcel. El señor Toledo es una persona de setenta y tantos años y se le, por ecoteba nomás, piden dieciséis. Sí, claro. Por esto pedirán veinte. O sea, tiene, y esto se suma. O sea, este señor, de ser condenado, va a tener treinta años preso. O sea, es triste, ya, pero él, este, no sé qué puede hacer y en su desesperación puede hablar. Puede hablar, efectivamente. Listo, Marco, muchas gracias por estar acá. En Nada Está Dicho, Marco Vázquez, periodista de investigación de Panorama. Y viene ya Jesús Vélez con RPP Tecno. Y este programa lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de RPP Noticias. Conmigo, hasta mañana.